El secretario de gobierno Jaime Márez Camarena informó que de los 45 detenidos en Aquila, 40 fueron trasladados a la Ciudad de México, en donde declaran ante la Procuraduría General de la República, y 5 fueron recluidos en el centro penitenciario David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres. Bueno, está recluido ya en el Cerezo de Mil Cumbres, entre otros, Agustín Villanueva. Se está cumplimentando en el caso de 5 personas, órdenes de aprehensión por diferentes delitos. En el caso de Agustín Villanueva, 4 órdenes de aprehensión particularmente. Fueron 40 trasladados a la Ciudad de México y 5 se cumplimentaron órdenes de aprehensión previamente giradas por el juez. Tras señalar que el grupo de autodefensa de Aquila fue desarticulado, indicó que 5 grupos de estas características siguen trabajando solo en 5 municipios. En este momento existen grupos de autodefensa en 5 municipios y están desarmados. Realizan sus labores de vigilancia desarmados. Aguililla, Hualcomán, Chinicuila, Tepalcatepec y Buenavista Tomatla. Asimismo, indicó que el municipio de Aquila estaría regresando a su municipio. El presidente municipal, Juan Hernández, podrá regresar a la presidencia municipal, igualmente síndico y regidores, para normalizar la vida institucional del ayuntamiento. Agregó además que el operativo de las fuerzas federales permanecerá en esta zona hasta restablecer el orden. Reitero, la presencia de las fuerzas federales permanecerá y naturalmente, si es que existiera alguna gente en esa condición, pues será detenida. La autoridad estatal reporta total calma en municipios como Chinicuila, Buenavista, Hualcomán, Tepalcatepec y Aquila. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.